¿Qué ocurriría si todo cuando sabes del mundo fuera mentira? ¿Y si solo fuéramos los peones de una guerra que se lleva librando desde el comienzo de los tiempos? JB Kaplan nos sumerge en una realidad alternativa donde caos y orden combaten por controlar el mundo. Acompaña a un guerrero atormentado en su incansable lucha por liberar a la humanidad. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com